Yo tengo una novia y es de Barranquilla Y dice que le gustan todas mis caricias Cuando yo le toco ahí su rodillita Siente que le sube una cosquillita Y esa es la caricia que más le fascina Siempre me suplica que se la repita Y como quiero tanto a esa morochita Le doy gusto en todo, todo lo que pida Por eso le sobo, hombre, su rodilla Por eso le sobo, hombre, su rodilla Si la llevo al parque a comer patillas Si la llevo al cine es la maravilla Pero si le sobo, hombre, su rodilla Pero si le sobo, hombre, su rodilla Y en Barranquilla Yo vivo intrigado con esa caricia Pero a mí me gusta, hombre, su cosquilla Y esa es la caricia que más le fascina Siempre me suplica que se la repita Y como quiero tanto a esa morochita Le doy gusto en todo, todo lo que pida Por eso le sobo, hombre, su rodilla Por eso le sobo, hombre, su rodilla Si la llevo a toros, pide manzanilla Si estamos solitos allá en Barranquilla Tengo que sobar, león, de su rodilla Tengo que sobar, león, de su rodilla Tengo que sobra, león, de su rodilla Tengo que soberto en Barranquilla Te da la boca, león, de su rodilla Tengo que sobra, león, de su rodilla